En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El Evangelio del día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, los tres primeros versículos. Y se dio a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Jesús, nuestro Señor, iba por las ciudades, por las aldeas. Iba proclamando y anunciando la buena nueva del reino de los cielos. Y es algo que realmente nos llama la atención. Jesús que salía al encuentro de las personas. Y lo hacía no solo, sino que lo hacía en compañía de sus doce apóstoles. Pero también había invitado a otras mujeres que eran sus discípulas. Esas mujeres que quizás no eran lo más común en la época. Efectivamente, los rabinos de la época, los maestros de la época, no llevaban a las mujeres. Y eran esas mujeres que querían también ayudar a esa evangelización con su testimonio, con su ejemplo, dentro de esa comunidad cristiana. Y así era como se rompía también el preconcepto de las mujeres. Porque hay que recordar que en esa época las mujeres estaban siempre al margen de la vida social, de la vida religiosa. Y sin embargo, San Lucas le da una importancia relevante a las mujeres. No las dejas en un lugar secundario, sino que las pone también en ese lugar de discípulas misioneras. Y ellas también van a tener que estar a los pies de la cruz. Y van a ser fieles. Quizás los apóstoles van a huir, van a escapar, excepto San Juan Evangelista. Pero todos los demás van a huir por miedo, por temor. Y sin embargo, la mujer, ahí está su presencia fiel. Su presencia llena de constancia, de perseverancia, de un amor puro. Y es esa la vocación de la madre espiritual. Mantenerse fiel. Ayudando constantemente a los sacerdotes. Ayudando también a ser parte de esa iglesia y acoger también a las personas que entran a la iglesia. Que se sientan acogidas, amadas, perdonadas, aceptadas. Es el papel también de esa mujer que ayuda a acoger y a recibir en el seno de la iglesia a los bautizados. Vamos a seguir orando y pidiendo por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.